¿Puedes corregir todo eso? Ese es el tema. Ya, vamos a empezar. Porque nos pasamos, igual esperamos un ratito y todo, pero los otros ahí yo los voy aceptando. Ya, hoy día nos tocó el tema del barroco histórico inglés, que es la continuación un poco del español. Y bueno, lo primero que es sumamente interesante es que, por más que uno estudie y estudie el barroco, se da cuenta de esta crisis, que es una crisis muy medular, porque al final hay un sistema hegemónico que es el que nosotros vimos en la antigüedad y también en la Edad Media, que implicaba la unificación. Es muy seguro el mundo hasta el barroco. ¿Por qué? Porque hay un sentido único, unificador, y de hecho por eso prima tanto la unidad. Y en el fondo entonces siempre ese paraguas unificador es el que permite esa apreciada seguridad que hace que el hombre piense menos, digamos, porque ya está la tradición, digamos, la república cristiana que se llamó detrás, y que en el fondo está muy unida a los sistemas también de las monarquías, de los sistemas de gobierno. Entonces todo eso, el sistema político va unido también al sistema religioso y va unido también al orden social. Entonces lo loco es que en el barroco ese sentido unificador se enfrenta a una profusión de las formas, y esa profusión de las formas es lo que de alguna manera siempre nos ha llamado la atención. Ese horizonte como epocal que se involucra en todo, pero principalmente en lo literario, en la música, y también principalmente se dice que la arquitectura es el lenguaje del poder, también en la arquitectura, y en la escultura, y en todo lo que nosotros hemos ido viendo de eso a través de la educación. Nosotros los latinoamericanos, esa profusión barroca se extendió hasta el siglo XVIII, porque obviamente fuimos recién descubiertos en el siglo XVI, y por lo tanto todo el barroco se extiende hasta el siglo XVIII, por lo tanto se les da como nosotros veíamos un cego transhistórico al barroco. Es una inconstante histórica, dirán Eugenio de Orts, dirá Wolfling, cada cierto tiempo aparece el señor barroco, que sería como la expresión americana, dirá después el barroco latinoamericano. Entonces lo que me interesa es que el barroco clausura un sistema de pensamiento hermenéutico que tiene que ver mucho con las representaciones y las alegorías, y las alegorías son ese tipo de asociaciones, de elementos que parecieran no tener ninguna relación, pero que al final siempre funcionan con sistemas de correspondencia, correspondencia, binarios como decíamos. Entonces esta estrategia para interpretar es algo que está cruzando siempre hasta el barroco. ¿Y por qué? Porque se necesitan los exégetas, se necesita esa exégesis, para poder interpretar la Biblia, las primeras escrituras, y de alguna manera ese texto del mundo que le llama a todos la atención. Entonces ese rol unificador se necesita en esta interpretación, en este exégesis, por eso es la hermenéutica, por ejemplo. Entonces lo interesante es que antes del derrumbe se exagera, se ostenta algo, y en esa ostentación está el barroco. Está esa agonía del derrumbe de lo que veíamos en el otoño, de la Edad Media, de Huizinga. Y lo loco de eso también es que se cierra este ciclo de pensamiento de una manera ostentosa. Entonces cuando el barroco empieza, de alguna manera empieza a mostrar todas sus contradicciones, todas las debilidades que tiene. Y se coloca más religioso todavía de lo que era, o sea, exagera la religiosidad, porque viene uniendo lo antiguo y la Edad Media. Pero como no le da, se vuelve contradictorio. Entonces esa contradicción es la que nosotros muchas veces vemos en la arquitectura, y en todas estas prácticas culturales que van a cruzarnos esta cosmovisión barroca. Se dice que en el fondo, al principio hay una entropía que caracteriza al barroco, como que se va hacia adentro, exagera, y después salta, y se difumina. ¿Y por qué? Porque ¿qué es lo que está perdiendo fuerza? Esa representación. Muchos hablan de las alegorías. Este mundo fundado en representación. Pero esas representaciones son tan, tan fuertes que siempre, hasta el barroco, se estaba recurriendo a todos los mitos de la antigüedad, se estaba recurriendo a todo lo que habían configurado en la Edad Media, y por lo tanto siempre había un referente, había un atrás, un pasado. Pero desde el barroco en adelante, el ser humano, como se centra en sí mismo, tiene un concepto como de interiorización. Y ese concepto de interiorización, de subjetivación, es el primer hombre moderno. Y ese sujeto es el que da también origen al barroco histórico. Y ese sujeto, claro, viene cruzado por un orden político, social. De hecho, en el siglo XVII también empieza la filosofía política, con Hobbes, el príncipe, el Maquiavelo, el Leviatá. Todo está ahí, en la configuración de lo que, de alguna manera, cómo salimos de la monarquía y entramos a un despotismo ilustrado, a un absolutismo, cómo nos salimos de lo absoluto. También después de ahí nos movemos hacia las repúblicas más liberales, pero todavía no logramos ser eso nuevo. Y entonces los viejos se acentúan, y ahí es donde muestra toda esa contradicción, y empieza el tema del hombre moderno ya más fuerte. Yo creo que una de las cosas más terribles de toda la situación, o que es que no acaba de morir eso anterior, pero se genera un modo de filosofar súper interesante, que es el escepticismo. Y hay algo que le quería desplegar un poco. Por ejemplo, John Donne, un poeta del tiempo barroco, dice, muerte, no seas orgullosa, aunque algunos te llamen poderoso y terrible, porque no lo eres, pues aquellos que crees haber aniquilado no mueren. Pobre muerte, ni a mí puedes matarme. Esta sensación de que en el fondo, en el fondo, hay un elemento simétrico que me permite hablar con las grandes alegorías del tiempo, que siempre van a ser la traición, la venganza, la muerte, no el amor. Y esa, entonces el ser humano extrema esa comunicación con los grandes temas universales. Y de ese renacimiento y barroco, que ya viene condensándose esas pulsiones, porque el ser barroco es conquistador, es colonizador, es un descubridor como por excelencia, hay algo que en lo religioso, y que nos marca mucho a nosotros, que es como el último, la última religiosidad universalista, por decir así, el último sesgo universalista, que es, y que yo creo que sería súper interesante ver cómo funcionó todo lo del poder jesuita. Se dan cuenta de que, por ejemplo, siempre cuando hay una decadencia, de un sistema que está unido a la monarquía, y entra en jaque, cuando entra en jaque la monarquía, entra en jaque también todas las consideraciones o las órdenes, por decir así, religiosas. Sin embargo, el progresismo de la iglesia, es de todos los jesuitas, y los jesuitas son la primera, o la última, mejor dicho, pero la primera base como universal de la iglesia. De hecho, nosotros tenemos mucha relación entre jesuismo, o los jesuitas, y los barrocos en Latinoamérica. Están unidas, por ejemplo, las misiones de Uruguay, Paraguay, toda esa configuración de los jesuitas está unida a este tema barroco. Y lo interesante ahí es que todos los jesuitas entran, esto ecuménico, porque se trataba de transversalizar. Los jesuitas estaban como la probostia ahora, estaban como tratando de ser bisagra, o de establecer mínimos comunes, o de establecer también consenso, que permitieran continuar el poder. Pero esta universalización de los jesuitas entra en contradicción con los estados nacionales. Por eso se dice que es un poder dentro de otro poder. Y eso es lo interesante, que los internacionalistas, los universalistas, entran en contradicción con lo local, con el Estado Nacional, que quiere el poder para sí mismo, y no quiere compartirlo. Y nosotros, si uno ve, entrando ya en los siglos, digamos, después de ser descubiertos, obviamente los jesuitas van a ser expulsados, perseguidos, como este poder dentro de otro poder. Pero es interesante porque ese humanismo, ese último humanismo de los jesuitas que se ve en la misión, en algunas películas, al final, en el fondo, en el fondo, es también el producto de ese poder que viene bajando, de los grandes imperios. Entonces, ¿cómo funciona ese poder jesuita que ya no solamente se impone, sino que le enseña al indígena ciertos instrumentos musicales? No es solamente prohíbe el poder, sino que también persuade, ¿no? Ese poder, como funciona ahí, me da una lección de poder, también al hombre moderno después. Porque es, de alguna manera, como la mano más blanda, por decirlo así, porque en algunos lados igual se portan un super mal, pero es como la luz en relación a la guirra y la ira de Dios, por ejemplo, cómo baja el soldado y cómo baja la última evangelización jesuita. ¿Por qué les digo esto? Porque no es menor que mucha gente se, tenemos, bueno, como los yetos de la católica, que se dediquen a esto, ¿no? A cómo investigar los jesuitas. Claro que para ensalzarlo, para fundamentarlo, ¿no? Pero uno podría hacerlo con un espíritu crítico, ¿no? Uno podría hacerlo mejor. Bueno, este resquebrajamiento de las monarquías, entonces, al final, toda la estructura material del poder siempre lleva estructuras espirituales. Siempre. Eso es loco porque todas las prácticas culturales también me pueden hablar de cómo funciona el poder. Entonces, a los que les gusta la política en un sentido amplio, en el fondo, al ver las prácticas culturales cómo están funcionando, incluyendo las órdenes religiosas y todo, todo lo que se lleva adelante, los símbolos, porque la alegoría muchas veces también fue homologada a símbolos también. Los símbolos, ¿no? Es cómo yo extiendo este modelo teológico del mundo. Cómo yo lo logro extender. Ya no me funciona al estilo más integrista de los, ¿cómo se llama? De la cosa más religiosa fuerte, ya no me funciona a la monarquía, entonces genero el depótimo ilustrado, ¿no? Si ya no me funciona el integrismo en la iglesia, entonces saco a los jesuitas. ¿Me entienden? Pero es cómo yo logro o siempre quiero extender ese modelo teleológico del mundo. Y eso se empieza a resquebrajar ya en el siglo XVII. Porque el individuo, a pesar de que sigue creyendo, dice, no, hasta aquí no más llega porque acá hay una paradoja, ¿no? Es verdad, esto está así, estas son las prácticas culturales, pero se está derrumbando. Hay una episteme, hay un sentido epistemológico que se está derrumbando. Entonces, espérense porque voy a la imita. Gabriel, ¿tú eres profesor de lo que comentabas? ¿Tú haces clases en la educación secundaria? Sí, sí, en educación media, claro. ¿En qué colegio? Complicado el tema. En un colegio en Limache. Ok. ¿Y tú vivís en Limache? No, estoy viviendo en Niña. Está todo por él. Pero ahora con las clases en línea no he tenido que viajar. Afortunadamente. Pero no sé cuánto irá a volver. O sea, se supone que en el paso dos hay retorno a clases, pero obviamente no es obligatorio. se van a hacer clases mixtas. Esa cuestión es ridícula porque yo acuerdo que en marzo tuve clases mixtas y iban cuánto como cinco pelagatos y el resto estaba en la casa. El resto tenía que hacer la clase al mismo tiempo en la sala y a los que estaban en la casa como súper raro. Es como que los que estaban en la casa te veían en la sala y al mismo tiempo estaban a uno en la sala. haya que estar como alternando entre los que estaban ahí presentes y los que estaban en línea. Qué difícil, ¿no? Como súper como 1984 como Orwell. Y el literario y exigente también para ti porque salieron PEMS y todo que los profesores aquí y allá como pulpo. Claro, o sea, tiene que estar como improvisando prácticamente así como sobre la marcha. O sea, por ejemplo, se caía la conexión y hay que estar esperando un deseo. Qué locura. O sea, como en esas condiciones como esas clases formales. No se puede. No se puede. No. Pero finalmente hay entrega de contenido. O sea, tú que en una temática de tanto pensamiento. Sí, lo que pasa es que lamentablemente, bueno, ya que están las condiciones distintas, por supuesto, la normalidad, hay que adaptar todo el plan, claro, la didáctica. O sea, el currículo es el mismo, pero es que al momento de aplicarlo cambia todo. Porque de partida, por ejemplo, ya esa modalidad virtual, ciertas cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, eso de trabajar en grupo más difícil que más el tema de exponer menos. Además, que ni siquiera abren, con suerte se conectan y es súper difícil trabajar así. O sea, yo lo que hago es como trabajar, no sé, por lectura, harto texto, lectura y nada más, pesquitura. Porque, por ejemplo, actividad en grupo, eso que había que juntarse, no se puede. O sea, no está en espacio físico, no está en espacio... No se puede. Por mucho que se quiera, no se puede. Además, que uno no tiene constancia de lo que están haciendo los chicos al otro lado, no está en la casa, solo. Ahí hay que aplicar la mayéutica, funcionar mucho con preguntas para que cada uno se vaya respondiendo. Hay que aplicar como retórica los recursos como cuentas, o sea, el internet como los recursos más asequibles, pero así como manejar como el manejo en grupo, no se puede. pero fíjate que a lo mejor estamos también coincidiendo con lo que plantea Karina en una crisis de ciclo. De representación. Claro, estamos, digamos, se está defendiendo el sistema, pero las exigencias del acontecer obligan a otras formas, y entonces por eso aquí lo que te preguntaba es en relación al objetivo final de tu clase, que es traspasar el concepto, traspasar la información, entonces sucede esto, tal vez en realidad la forma mayéutica de ponerle preguntas y que vayan descubriendo te conduce finalmente a que se genere el conocimiento, bueno, claro, cada uno de acuerdo a su interés, su participación. Perdón, pero para conocernos un poquitito más. No, sí, estaba pensando que en otro momento también nos podíamos conectar para hablar de otras cosas y tantas cosas, ¿verdad? Porque entre ustedes tampoco se conocen, tú conocías a la Eva, ¿sí? ¿Tú conocías a la Eva? ¿Tú conocías a la Eva? Pero el Lalo no... No, no, no. Y la María José también se inscribió de nuevo y de nuevo no pudo venir y me da lata por la guaguita. O sea, me refiero a que no pueda por la guaguita venir. ¿Me entiendes? Sí. Pero sí, como que concuerdo... Sí, está complicado el tema de la educación, ¿no? Está súper complejo el panorama. Además que, claro, ya por ejemplo, ya se descarta de plano la educación, por así decirlo, igual citoso, como pre-COVID. porque ahora la cuestión del virus ya está instalado. O sea, ya hay como una nueva política al respecto no solamente educativo, sino que a nivel de sociedad ya hay como una nueva forma de organizar todo. Toda la dinámica social, todo está cambiado. Por ejemplo, el mismo virus no se sabe, por ejemplo, hay paso a paso, pero ya ese paso a paso implica como algo distinto a lo anterior. Nunca va a ser 100% como antes. Siempre hay que estar tomando bebidas, distancias, una cosa permanente. A pesar de que ya no hay cuarentena, pero igual hay que estar ahí como, claro, con ciertas restricciones y eso afecta por sobre todo en el tema educativo. Y ya los cabros, bueno, me han hecho sentir también, yo les he preguntado, en ciertas actividades. Y evidentemente los cabros, claro, hay un cambio brusco ahí que muchos están, bueno, con depresión, otros que les cuesta, que prefieren lo anterior, otros que igual, pero no, pero es una cosa como súper complicada. Es un desafío, es un desafío. Constante. Que escriban también, yo creo. Qué loco eso. Sí, bueno. Sí, bueno, eso. Claro, y tal vez manejarlo como hoy día mis nietos están todo el tiempo conectados con el teléfono y los juegos, en fin, entonces, ahora la educación debería ser como a través de juegos. Claro, bueno, con internet me va mejor, o sea, aunque igual tengo que también considerar que no todos tienen conexión, de hecho, algunos que a lo mejor con suerte se conectan al celular, otros más privilegiados tienen computador, pero el resto tiene que estar como, no sé, de repente no tienen buena señal, se conectan del teléfono de la mamá, de la abuela, no sé, y hay que como adaptar esa situación también a la realidad, o sea, es súper complejo, es todo un desafío. Y los profesores no tienen esa capacitación tampoco. No, bueno, los gobiernos para que pudiera como manejar más todos los medios, porque de hecho están solamente usando el MIT, me parece, de acuerdo a las plataformas del gobierno, como que ciertos, ciertas plataformas, pero no otras. Entonces, tú tienes que restringirte frente a esas plataformas, por ejemplo, el Rodrigo hace con el británico y tiene posibilidad de dejarlo en sala a los alumnos. Entonces, lo hace trabajar en grupo, de cuatro o cinco, ¿me entiendes? Y sin embargo, el programa de los gobiernos, obviamente, como es más caro y todo, te ponen el más barato y no te permiten esa sala. Entonces, también implica una dispersión enorme de la comunicación, porque uno nomás se pone, se ve, uno participa y todos los demás son fantasmas y puede que ni estén ahí. Claro, es el tema que uno no tiene como, al no haber como espacio físico, no estar ahí, en presencia, uno está en una ausencia, 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 de los que están a los lados, uno confía que está ahí. Ya, oye, ya sigamos, oye, en relación a lo que decía el Javier, claro, aquí está el tema de que este desorden barroco, porque al final todo es quien mantiene el control. entonces, el desorden barroco genera también como que lucha o se enfrenta al buen gusto clásico. Entonces, siempre el barroco fue considerado como algo de mal gusto, ¿no? Entonces, también ahí siempre, si ustedes se dan cuenta, se repiten esas cosas, ¿no? Se repiten como que el control de la realidad y quizá todo esto se homologa mucho a lo que está, a lo que pasó en ese tiempo, lo que estamos pasando ahora. Porque obviamente la realidad se está imponiendo por sí sola frente a todos estos mecanismos o todas estas políticas, ¿no? Que no logran tampoco dar el ancho para esta situación real que ya se expandió. Y que, como dice Gabriel, ya nunca va a ser igual que antes. O sea, ya vivimos ya en otra realidad. Entonces, y eso hace también que el barroco se relacione mucho con el ser postmoderno, con la famosa postmodernidad. Que eso lo vamos a ver también cuando unamos todo lo que hace Bain, los teóricos más contemporáneos, lo que hace Foucault, porque de alguna forma están pensando esta postmodernidad. Entonces, en el fondo las alegorías de Cervantes, las alegorías también de Chespier, se vuelven así como la última república cristiana que se trata de traer, ¿no? Desde atrás, pero en el fondo tanto el tema de Hamlet como el Quijote van encarnando la figura, ¿no? Una figura mucho más compleja, mucho más compleja. Entonces, ahí vamos, ahora vamos a entrar más ratito en ese análisis un poco de lo que significó todo este teatro, ¿no? Este teatro de alguna forma isabelino o ese teatro chesperiano. Nosotros hablamos de que en general toda la episteme hasta el barroco está basado en el ingenio. Eso es muy interesante porque el ingenio y también tienen esta capacidad creativa inventiva de nuevo nosotros la vamos a usar en el 18, la vamos digamos a encontrar de nuevo en el 18. Entonces, en el fondo este ingenio que viene de los mitos griegos, del ingenier, de lo que hablábamos, ¿no? el teatro también se ve en el teatro, el teatro es una de las grandes producciones barroca, pero en el fondo el teatro viene para atrás, o sea, viene viendo lo que hicieron los antiguos pero también lo que hizo la Edad Media, pero el teatro como representación, el teatro como una escenificación, como una misa en el abismo, como esta sensación de que yo voy a escenificar y de hecho lo literario como muy bien el Gabriel dice, pucha, claro, Orwell, esta cosa de estar conectado y de estar en presencia ya me llama a una escenificación y parece que la escenificación es casi como homologable a lo literario en el barroco fácil, o sea, la gran producción así como nosotros vimos para atrás el tema de las tragedias y todo, se impuso también el teatro, pero con singularidades, todo lo que había, como nosotros vimos en el Quijote, todo lo que había pasado en la caballería andante, todo lo que se había llevado adelante como un tópico literario, el Quijote lo complejiza, lo subvierte, lo transforma en otra cosa y lo mismo va, digamos, haciendo este teatro que va disolviendo, el teatro isabelino va disolviendo al final toda esta seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Hambler se supone, ¿no? Se supone que Hambler ante la venganza, ¿no? Porque lo que está ahí es el gran tratado de la venganza humana, debiera actuar rápido, ¿no? El Hambler debiera actuar rápido frente al espectro de su padre que se le aparece y dice, ¿sabes qué? Me mató Claudio, mi hermano, ¿no? El Claudio se ha, digamos, vuelto, se ha casado, se ha vuelto a casar con su madre, entonces, como un padrastro para él que es su tío y tú tienes que vengarme y esa venganza de acuerdo al código de caballería y medieval significa asesinarlo y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Hambler? Rápidamente actuar, pero no actúa inmediatamente y ese es el quiebre de la monía, ¿por qué no actúa? ¿por qué Hambler no actúa? Por distintas hipótesis, de hecho, es un tratado filosófico, Hambler es lo más complejo que tiene como Shakespeare y ahí hay muchas teorías, en todo lo que revisé me impresionan todas las teorías, o sea, no actúa porque tiene problemas psicológicos, no actúa porque tiene códigos morales, no actúa porque algunos dicen que tiene una desarrollada intelectualidad y que por lo tanto tiene que pensar primero, reflexionar, porque él si bien viene a restaurar el orden, la autoridad en Inglaterra era el que restauraba el orden y se ha roto un orden, ¿por qué se ha roto un orden? Porque se ha matado al rey, se lo ha envenenado y eso no por cualquiera sino por su hermano que es Claudio y Claudio lo ha suplantado y se ha quedado con su esposa. Ahí está todo, esa serie es todo, es la nueva reformulación de Caín y Abel, ¿no? Se entiende que es la gran alegoría de las grandes peleas o las grandes asesinatos en la historia siempre es entre hermanos, ¿no? Siempre es el padre al hijo, el parricidio, el hijo al padre, el parricidio que anda por todos lados, el incesto y el tema de la muerte del hermano, eso no se perdona, toda la sociedad contemporánea está para controlar ese tipo de cosas, eso no puede pasar, ¿no? Las tragedias como yo les decía era un control social, si tú matas a tu padre y te casas con tu mamá, aunque no lo sepas, vas a ser Edipo, es decir, de alguna manera vas a perder tus ojos y vas a quedar exiliado, te vas a tener que quitar tus ojos porque tú no vas a poder ver eso que tú hiciste y la gente que iba al teatro entendía eso, no puede haber insecto, no puede haber parricidio y es didáctico, esto es didáctico porque es como asistir al teatro griego, como asistir a las teleseries de ahora, como ver en, ahora los chicos verán un TikTok, ¿no? Es como ver una serie de Netflix, en eso también hay códigos morales, hay éticas y éticas en tensión, entonces como que a ti te ponen siempre en jaque y eso es Humble, entonces Humble debería actuar rápido ante la venganza con los códigos medievales que trae, su padre es un caballero, no tenía por qué morir así envanenado, etcétera, aunque no es tampoco una santa paloma, es un rey y ha matado un montón de gente, pero nadie merece que lo mate el hermano, ni menos que ese hermano se quede con su esposa y entonces su planta, hay una suplantación del poder y entonces que lo que pasa todo Humble es la como la no actuación, la omisión, la reflexión constante, los monólogos, los monólogos filosóficos que tiene Humble, el ser o no ser y toda esta cosa que nos ha pasado, dice que se realizan como 400 papers al año solo de Humble, o sea, la gente todavía todavía le genera un 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 tema complejo ¿por qué? ¿por qué? porque hay muchas zonas difusas, eso es el barroco, hay muchos claros oscuros, por ejemplo, la reina ¿sabía que Claudio envenenó al papá de Humble? no se sabe nunca, probablemente nunca se va a saber, ¿el espectro es un fantasma o es la conciencia de Humble? ¿me entiendes? entonces toda esa esa indefinición es la definición de literatura, por eso no es matemática, ¿no? estoy hablando de matemáticas básicas y no de todo el salto de las matemáticas en lo contemporáneo pero lo que cada uno como que cada uno entiende 2 más 2, 4 ¿no? y sabemos que puede no ser pero tendríamos que hacer todo un proceso pero esto es como el campo de la indefinición ¿y por qué? porque la vida es así es difusa no no lo no lo podemos controlar entonces hay muchas hipótesis de lo que podría haber hecho Humble de lo que no podría etcétera entonces lo que hay es no solamente continuidades sino que una continuidad de la discontinuidad todas las fracturas todas las fracturas están aquí concentradas en este drama que algunos dicen que trae mucho de drama medieval pero que ¿cómo se actualiza? con el humor de nuevo o sea muchos analistas dicen que en Humble hay que estar atento a lo que dicen los bufones porque Humble no es solamente el intelectual Humble también es el bufón el loco el vengador es todo Humble es todo y de hecho hay muchas representaciones donde en el fondo Humble no es solamente un personaje sino que va saltando de personaje en personaje ¿no? porque en el fondo representa a todos se ha vuelto un personaje universal junto al Quijote pero son tan distintos y a la vez tan parecido utilizado igual como instrumento para la modernidad porque ya ese sujeto que sale ahí inglés ya está escindido ya viene escindido algunos hablan de la angustia de Humble obviamente de la reflexión otros le echa la culpa porque no actúa rápido pero toda esa demora toda esa demora y todos los monólogos y que ahí es interesante porque también tiene que ver con el barroco la vida es sueño y todo eso con el tema de los grandes monólogos los grandes monólogos entonces algunos dicen sueña que viene el espectro o realmente eso pasó en la realidad y en el Humble hacen que otros personajes vean este espectro del padre que se le aparece para poder decir no si es realidad para tratar de convencernos ¿me entienden? entonces es interesante porque al final ya no es importante si aparece o no aparece el espectro eso es lo loco de la literatura o del arte nosotros nos acostumbramos a vivir no en la verdad sino que en la verosimilitud y nos apasiona nos apasionamos por eso porque no se sepa al final la verdad sino que porque si no hubiéramos estudiado historia ¿no? entonces lo 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 interesante porque incluso la historia también mete interpretación una interpretación de esa historia entonces sabemos que depende de quien construya la historia o quien haga la historia no sé Vial o Salazar va a haber interpretaciones también de la historia o sea la historia tampoco también es un discurso y también está cruzado por esto pero ¿qué es lo más indefinido de lo más indefinido? esto la literatura entonces ahí es donde se juega Humble ¿por qué? porque es complejo porque siempre hay dos éticas la ética del individuo y la ética de lo político de lo comunitario que en este caso es Dinamarca no por nada Dinamarca es capaz de producir también un cine o series que son mucho más complejas que las que uno ve en otros lados hay hay algo que tiene Dinamarca esos países bajos que se construyó también un tipo de pintura se construyó una filosofía y pienso hasta ahora hasta la otra ronda hasta lo que acaba de ganar el Oscar la construcción con el alcohol con la construcción también con el poder en todo este creo que se llama The Kingdom o algo así hay una construcción del poder en estas concepciones incluso en estas series contemporáneas desde Dinamarca y no se puede entender toda la escuela dogma todo lo que ha construido el cine danés sin esto porque desde Inglaterra Shakespeare concentra un sistema de poder donde lucha un individuo frente al tema de Dinamarca se ha fracturado un orden la autoridad inglesa necesita restaurar ese orden y lo que tiene que hacer es una apuesta a esta venganza que podría restaurar pero eso no da ¿por qué? porque el sujeto individual que es Hamlet se pone a pensar no quiero vengarme sin estar completamente segura del tema de si es ¿cómo se llama? culpable o no mitido y entonces hace toda esa reflexión como para poder encontrar lo culpable se transforma en detective así como el agente tengo que probar algo y yo tengo que generar ese camino y al generar ese camino de detective me transforma a todas las personas que están leyendo a Hamlet en también detectives porque todos dicen sí pero si mata este rey van a quedar nuevamente sin rey otra cosa y ¿qué pasa si no es verdad si es inocente? ¿por qué? porque Hamlet no quiere cometer un pecado ese es el tema todavía tiene a Dios ahí en el umbral yéndose de espalda pero Dios al fin y al cabo ¿me entienden? entonces se está yendo Dios pero está no está completamente libre de él ¿no? entonces le interesa no quedar como pecador ¿por qué? porque si queda como pecador y él se transforma en asesino se transforma en lo que critica entonces Dinamarca va a quedar en manos de otro asesino el que ha matado el que ha matado el que ha matado a su tío aunque haya vengado a su padre y en esa relación ¿no? de código también patriarcal y masculino porque la mujer ahí nunca se sabe si sabe o no sabe ¿no? como esas tretas del débil ¿no? si sabe o no sabe y ya no importa si sabe o no sabe a veces el texto me hace pensar que sí otras veces me hace pensar que no en este intertanto todos los que se juntan al poder de Claudio van muriendo uno tras otro Ofelia Laerte todos los personajes que rodean a Hamlet igual que en el poder como se ve ahora con lo que acaba de pasar los que se van juntando al lado del poder quedan como traidores y van de alguna manera muriendo porque solamente le queda la locura y la muerte no Ofelia cuando Hamlet empieza a ver que ha sido traicionado cuando se acercan a Claudio quedan como traidores cuando se acercan a Hamlet se salvan entonces es un mundo bastante entre estar con Hamlet o estar digamos con este individuo que está angustiado que le ha matado al padre es como es pobre en ese sentido Hamlet también es visto muchas veces como un loco un delirante y necesita ser protegido entre comillas o están con un asesino como Claudio y está siempre la función del tío y el sobrino ahí y es complicado entonces para las personas que rodean todo este concepto del poder porque al final si dan un paso para acá o un paso para allá entonces ahí es el efecto de la acción no es las intenciones el barroco no es las intenciones hay una película con las mejores intenciones que me gusta mucho de Billy Abus que él empieza a contar lo que sus padres hacían por él a veces los padres somos así con las mejores intenciones y cometemos todos los errores posibles con las mejores intenciones entonces no yo tengo que ser juzgado por los efectos de mi acción el barroco pide pide esas acciones pero lo loco es que el Hamlet es tan moderno tan contemporáneo a la vez que demora todo 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 la acción y hace un millón de triquiñuelas una obra de teatro dentro del teatro para ver si Claudio es o no culpable o sea una locura una locura si uno lo ve pero toda esa esa licuidad o ese camino interminable esa profusión eso es la literatura al final y eso es el barroco ¿me entienden? entonces es interesante como el teatro isabelino que es tan pero tan como en el fondo medieval va como incorporando estos elementos de la comedia estos elementos de los chistes estos elementos de la broma así que y en el fondo a través de mecanismos súper violentos pero siempre como se llama riéndose de y en estas buscofonesco obviamente está la relación con este personaje Hamlet al final es un personaje que incluso van a tomar los románticos y decía que Hamlet demora porque su intelectualidad le impide la acción entonces está esta visión intelectual que no actúa porque reflexiona demasiado ¿no? y el hombre de acción que sería el soldado o un maestro alguien rápido que tiene el cuerpo siempre puesto ahí y la intelectualidad que se demora que reflexiona y todo pero sé que en esa reflexión se está jugando también la literatura moderna que será la base para la la contemporánea y Schopenhauer que en algún momento también lo vamos a ver dice que se demora porque hay un vuelo escéptico y está desencantado del mundo y eso uno lo puede ver ahora también en ese desencanto que lo ven los chicos y todo ese escepticismo algunos han hablado de nihilismo el desencanto general reflejado en las en las votaciones por supuesto claro con el 60% si te fijas bien ¿cuántos fueron los que votaron? yo vi un porcentaje ahí fueron como el 43% o sea ¿y dónde quedó esa mayor mayoría? ese cincuenta y cincuenta y cinco como cincuenta y seis por ciento ¿dónde quedó? no votó no votó no fue votado no hay un incluso que fue a votar te hacía llegar que estuve ahí yo te fue te hacía llegar tu su desencanto incluso la gente que estaba votando era como que vengo a votar por mi deber sí pero como que ya sobre todo las generaciones mayores ya no creían y han visto muchas cosas también entonces ya como que se ha hecho patente justamente eso el desencanto colectivo sí claro como es paradójico porque al mismo tiempo se no sé por las redes sociales se ve como el gran triunfo del frente amplio la izquierda el ganador derrotada pero pero hay otro mundo de gente que no votó no hay afuera también por ejemplo el país página 12 los principales digamos diarios del mundo también leyeron eso leyeron esa esa pulsión así como de la izquierda ganó esto y lo otro porque se impidió un tercio y todo pero nos seguimos conformando con solo eso dentro de de un más del desencanto o abstención que hay y todo es que claro justamente eso pasa pero claro ahí está como tú dices el desencanto sigue latente sigue latente y de hecho más Freud también dirá que Hamlet no actúa por un problema psicológico el complejo de Edipo no resuelto que en realidad el problema no es su padre y lo que le han comentado sino que es su madre ¿no? Freud con todo este tema de Edipo también lo trae a la palestra y interesante ahí y muchos hablan de que en el fondo la venganza para Hamlet es una venganza es como un moralmente inaceptable porque como les decía yo se transformaría en lo mismo que está criticando es decir en otro asesino y entonces Dinamarca esto huele algo mal en Dinamarca algo está podrido en Dinamarca ¿no? que marca el sentido del poder ¿no? político se volvería a digamos a se haría concreto y real si el nuevo rey incluso por la venganza volviera a ser otro asesino entonces volvería bueno quizás el poder como en el príncipe lo que dice Maquiavelo es eso prácticamente colocar un asesino con otro asesino otro asesino o otro que no sea tanto pero en el fondo pareciera que hay un recambio en el poder que hay una parte perversa y que nadie domina y que está muy oculto ¿no? que tiene que ver también con la complejidad de las comunidades y también del individuo mismo que fascina ese poder entonces como les decía la muerte de Ofelia y de la ERTE y de todos los amigos de de Hamlet se ha vuelto paradigmática esas muertes se han vuelto paradigmáticas son las muertes del delirio de la locura o sea ahí están las grandes muertes en estas tragedias chesperianas ¿y por qué? porque está el afecto ahí metido pero siempre en relación al al poder y al acercamiento a Claudio o al acercamiento a Hamlet todo porque Hamlet nunca decide actuar y por lo tanto algunos dicen que pasa la responsabilidad podríamos pasar así como la izquierda ahora que pasa la responsabilidad como en relación a lo que decía Gabriel al que no votó ¿no? también ¿o no? o como que le pasamos la responsabilidad al otro y la izquierda no es capaz de hacerse una autocrítica ¿no? al final no sé como raro porque ya está bien comprendo que desde el estallido social ¿cachai? hubo un movimiento que claro en los 30 años todo el cuento pero después vino el tema de claro la primera la primera crítica fue a la cocina ¿te acordáis? la cocina que por la que no sé el ranzo con el gobierno y después vino todo el tema del virus la pandemia después claro vino el tema del apruebo el rechazo el apruebo se aprobó la redundancia y ahora viene este tema o sea y claro se refleja en los datos por ejemplo como tú dices pues la mayoría no votó y al final la ganó una izquierda frente a una derecha pero sigue siendo claro delegando sigue siendo como los políticos sigue siendo como el mismo sistema que delega justamente la responsabilidad se supone a una mayoría que como que no participa o sea no hay una realidad como debería ser una cosa participativa realmente bueno la Maca Ripa la Maca Ripa Monti la que sacó salió alcaldesa de Viña habló de la cocina del Frente Amplio también claro justamente los mismos de adentro los mismos de ahí lo que dices o sea ¿cómo será? eso es como una cosa polémica no sé a lo mejor lo más abanderados de la izquierda eran optimistas pero por un lado también pasa otra masa de gente que no votó igual es como un gesto no menor no no es menor no y lo mismo que votamos también tenemos una crítica al sistema o sea con vuelta y todo no se puede ser tan así no sé también salió Narea diciendo no sé hablando como que la gente que no votó escuchaba reggaetón y trap ¿no? también esa relación entre música y intención de voto bueno de hecho como la mayoría la mayoría escucha eso ¿no? es como es un universo ahí como claro como toda esa gente que no votó que en la mayoría es como un universo de un espectro como indeterminado para mí como una masa como informe que es como una fuerza latente porque puede derivar a algo bueno o bien puede ser como algo no sé si es como no se puede determinar pues como un grupo de gente que a lo mejor el factor común como tú dices es el desencanto frente a la repulsa frente a este sistema de todo lo que está pasando todos los personajes de Hamlet están cruzados por esa venganza pero además se contagia así como la copucha y como estas cosas como cuando dice la calumnia en el balbero de Sevilla dice la calumnia va subiendo va subiendo va subiendo bueno esto mismo la venganza va también contagiándose a propósito de lo pandémico entonces Hamlet le tiene mucho miedo a que esa venganza también se espanta ustedes piensen que igual Shakespeare se relacionaba así más con un radical con un jacobino dice no no era un girondino no era tan moderado y por lo tanto estaba relacionado también con la corte como autor está relacionado con el poder y sabe cómo maneja el poder por eso funcionan así agarra los grandes temas universales pero en relación siempre a los afectos y el poder y por lo tanto qué es lo que es entonces las obras texperianas una gran lección para este tipo para el tema de las emociones pero también de política es una gran lección de política de hecho los grandes politólogos siempre se van a referir a este barroco histórico ¿no? el español pero sobre todo el isabelino porque saben que ahí están las configuraciones del poder y de hecho la política y toda la filosofía política surge en el siglo XVII entonces la tragedia porque esto es una tragedia al final terminan casi todos muertos se salvan solamente quedan como dos ¿no? y increíble que siempre se salva el bufón siempre al final queda alguien que va creo que queda Horacio para contar la historia y el próximo poder el bufón por ahí ¿no? esta en el fondo es pensar la política ¿no? no sé esta tragedia se transforma en un instrumento para pensar la política entonces estas prácticas culturales también permiten que surja la filosofía política está en función piensen por ejemplo en la política de Aristóteles y cómo está en relación con la poética y todas las tragedias y todo eso ¿no? entonces las grandes configuraciones están imbrincadas entonces ahí también de alguna manera piensen en Hobbes aquí está Hobbes el leviatán el necio el loco el idiota que es bueno la gran configuración de Dostoyevsky me gustaría verlo ¿no? pero que en el fondo el idiota o el necio te está diciendo en parte la verdad y en parte no te está jugando al doble del discurso entonces no hay que subestimarlo porque en chiste en broma sale esa esa verdad ¿no? entonces uno cree que es necio pero en el fondo en el fondo está mostrando está ocultando ciertas cosas y eso es lo que uno aprende como a leer en entre líneas en este tipo en este tipo de digamos de obras y bueno y como Hamlet es todo eso al final está el teatro dentro del teatro ojalá pudieran leerlo o releerlo porque al final ahí está el teatro dentro del teatro como una pesquisa como ir a buscar quién es el culpable quién no entonces recuerden que en el Quijote también está la literatura dentro de la literatura al final Hamlet se vuelve en una construcción metaliteraria pero ya no solamente literaria sino que también como esa lección del poder o política para para politólogos para filósofos para todo ¿no? Eso y ya como para ir terminando algunos señalan que en el fondo Claudio no es tan distinto al Hamlet que siempre se pensó que Hamlet era el bueno el Abel y Claudio el Caín y que pero que en el fondo en el fondo tampoco esos dos son como espejeos nomás de lo que es Hamlet porque al final al final Hamlet nunca asume mucho la responsabilidad de lo que él está haciendo y se la va delegando a otro se la va delegando a otro se la va delegando a otro mueren todos alrededor y él de alguna manera también y al final al final tiene que pensar también Shakespeare cuando hace la obra en los mecanismos de poder que tiene afuera porque tiene está relacionado con la reina real y en cualquier momento esa obra le puede costar también la vida o puede terminar expulsado preso etcétera por lo tanto Shakespeare tiene que generar una obra así como pasó en los 80 dentro de la dictadura que esté codificada ¿no? que tenga múltiples lecturas y eso es el barroco al final que genera múltiples lecturas está todo indefinido y genera yo creo esta profusión de paper y que siguen siguen encontrando cosas y claro se presta para todo ¿no? aunque tampoco como decía Nietzsche hay mejores digamos y peores interpretaciones yo no puedo decir como que Hamlet se trate de una niña ¿no? es Hamlet ¿no? pero también en Hamlet muchas veces no se sabe si es hombre o mujer hay pulsiones y como deseos que también te lo vuelven indefinido entonces eso también será muy contemporáneo ya no importa ya no importa esa identidad así no tan fuerte de lo medieval no tan vertical sino que todo se vuelve más horizontal entonces hay un ideal caballeresco en el fondo peleando dos éticas con un civil más burgués por decir así que Hamlet y en el fondo Hamlet tiene ese ideal caballeresco es una figura de transición y también tiene ese civil burgués y no sabe qué hacer con esas dos éticas tiene que tomar una decisión pero así como el hombre contemporáneo le cuesta mucho tomar esas decisiones porque son las dos cosas ¿no? y nada y todo a la vez duda 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 y eso es en el fondo esta tragedia un drama de alguna manera más contemporáneo eso creo que al final esa demora como algunos dicen procrastinar una palabra súper loca así como esa esa demora que que tiene Hamlet al final de tomar decisiones permite esa tierra de nadie abrir todas las aristas todos los instrumentos y de alguna manera también mostrar las formas como está construyendo ese discurso y solamente lo puede hacer metaliterariamente y da para todo entonces la filosofía la política y uno puede ver la gran biografía que ha surgido solamente de este libro algunos hablan de bueno por ejemplo Nicanor Parra decía yo solamente tengo un libro el rey al lado y ahí yo encuentro todo no necesito leer otra cosa que no sea esa ahí estaba toda la poética para ese poeta interesante Karina el parangón que existe el parangón de Hamlet con la política que está más que contingente sí yo leía y decía era como estar ahora o sea hay mucha relación y me dio hasta miedo porque dije chuta y además tener la pandemia encima o sea algo muy medieval es una cosa muy como sexpedirana por decirse sí sí se presta para es literario el tiempo que estamos viviendo y bueno algunos hablan de la distopía y toda esa cuestión que se ha vuelto realidad pero como dije ya se alteraron todos los parámetros y normalizó una cuestión que no es normal o sea andar con mascarilla todo el rato y más la distancia social todo todo no es normal y se normalizó ahora la gente asume que es así que hay que salir con mascarilla que hay que guardar distancia que hay que guardarse el toque de queda son cosas que ya y lo peor la normalidad de la muerte los amigos que están también si o sea uno se pega un tiro le da una una depresión o toma la muerte como trata de adoptar al muerto internamente porque nosotros no ha gustado harto pero yo creo que es como un shock es un shock emocional súper fuerte entonces uno trata de seguir haciendo cosas y todo pero yo me siento como una balsa como que no estamos estamos tirando todo como algunos porque si no tenemos que salvarnos otros o sea es la máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe es uno contra otro menos mal que esta vez no me tocó a mí sí es eso entonces es raro porque uno se siente traicionando a la humanidad y y claro lo otro sería anularse y excluirse completamente y yo creo que por eso tú hablas del suicidio y todo eso porque se dispararon las enfermedades mentales no se sabe porque ya estábamos mal ya estábamos mal entonces ahora con esto sí pues es una una crisis no solo sanitaria sino que una crisis humana total sí total completamente Chapo muchas hartas cosas sí no fue más hablado porque como estábamos más poquitas también hoy qué lata que los otros no vinieron los extrañé sí bueno es sin duda algo que me hace reflexionar mucho y lo estoy asociando con lo que estamos viviendo sin duda esta por lo menos esto que ha explicado en esta sesión tiene mucho que ver con lo que nos está pasando yo tengo siempre la tendencia a a buscar una una alternativa más optimista más que siempre en esta torbellino hay la emergencia de oportunidades de situaciones nuevas que obviamente pueden algunas ser más negativas pero pueden ser otras mucho más positivas en el sentido de que esta aquí hay sin duda un desafío como lo conversamos con Gabriel y como profesor en estos nuevos escenarios de esta multiplicidad de alumnos en la sala otros en la casa otros desaparecidos submarineados en fin y como en su mente ahora tiene que estar buscando la forma de aportar y llevar el contenido bajo esos diversos escenarios entonces aquí hay sin duda un Gabriel como profesor potenciadísimo porque está siendo desafiado está siendo exigido para poder cumplir su cometido con escenarios muy diversos ya no es una Dinamarca es una Finlandia es una Rusia en fin que se le está multiplicando como y entonces claro es muy posible que muchos caigan en el camino esos amigos de Hamlet que mueren pero eventualmente con el legado que nos deja Shakespeare y Hamlet para la reflexión para la filosofía sin duda eso nos lleva a un enriquecimiento claro yo creo que esto por un lado genera el desencanto y la verdad es que me hace fuerte este 56% que no se o sea están pasando cosas tan importantes y simplemente son unos indolentes como como es posible que no no participen y por otro claro pero por otro lado está el que logra esta superación y este aprendizaje y este enriquecimiento a resultado de los desafíos a resultado de las crisis a resultado de la necesidad de superar algo que no está dentro del estándar que no está dentro del normal entonces es interesantísimo todas estas reflexiones que las va asociando a escenarios que fueron tan vigentes pero sin embargo tan vigentes sí es un desafío en este caso la literatura porque al final te plantea eso te plantea la relación constante entre lo que pasó antes lo que pasó ahora y como como el poder igual se ha ido construyendo lo hemos ido construyendo y ha ido cambiando pero al final la filosofía política se construyó en ese siglo entonces también uno tiene que entender que por ejemplo incluso uno de los que queda que es Forty Brass digamos como el poder pero al final el que queda uno de los personajes ha sido relacionado con con este con esta sensación de que tú lo puedes ir relacionando con el final de un poder con la decadencia de ese de ese poder que está ahí viendo entonces tú lo puedes ir viendo y lo puedes relacionar después con todo lo que con los con los ciertos ministros con ciertos poderes que se dan vuelta acá ¿no? o sea en el fondo son roles cambian las personas y todo pero esa función ese rol del poder va a estar siempre ¿no? dando vuelta ahí entonces eso es lo interesante de Chespier que agarra un rol un instrumento pone los personajes a a rodear ¿no? y esta gran alegoría ¿no? del ajedrez ¿no? también como que lo pone ahí y tú dices ah ya listo y no tiene nada que ver con con nosotros y no porque ahí por ejemplo Fortibras ahora que me acuerdo que se me había ido está relacionado con el Leviatán ¿no? con lo que generó con este gran monstruo del poder que aunaba ¿no? todo el poder en sí mismo de Hop y entonces es interesante como de alguna manera ciertos personajes se van ya relacionando con alegorías y con representaciones que el mismo poder va generando ahí entonces ese diálogo al final lo que nos va a quedar las interpretaciones de Hamlet hasta ahora o sea como Hamlet mismo es un enigma ¿no? y para nosotros yo creo que también es un enigma la política chilena en este momento imagínense cuando la gente pregunta de afuera es bastante complicado explicar todas las revueltas todo lo que pasó de 2011 en adelante cómo llegamos hasta aquí qué pasó con esta votación y seguro va a haber múltiples interpretaciones pero ahí está ese ese tira y afloja del desafío de poder interpretar el poder y todo que yo creo que en muchos casos nos va a dejar siempre así como un dejo que aunque tú trates de explicarlo no no lo logras completamente que es como la vida misma como la vida misma compleja entonces esa esa complejidad es la que a mí me interesa porque como que lo fácil no está dando cuenta ¿no? entonces lo unificador y el uno es más fácil de explicar ¿no? la construcción religiosa es también más fácil porque yo tengo una cosa vertical y también pasa con el poder pero ya cuando se difumina todo y todo empieza a jugar distintos roles y ahí prepárate para poder tratar de explicarme porque voy a tener que ir a la filosofía a la política ¿no? a todo lo que significó el teatro isabelino a la construcción inglesa que también es otro paradigma distinto a nosotros es más fácil entender lo español pero es es diferente todo este otro paradigma tan de isla grande y tan de no sé desarmada invencible esa construcción que tenemos de Inglaterra también otra alegoría ¿no? entonces me impresiona eso como se va construyendo las naciones también a través de estas prácticas culturales así que eso ya pues nos pasamos ya porque estén súper bien les voy a mandar algunas cosas la otra vez ni siquiera me tuve tiempo y ni siquiera me acordé un poco con todo el tráfago de las elecciones también entre medio pero después ya la próxima semana nos vemos voy a mandar esta clase también para la gente que faltó va a quedar grabado ¿no? si está grabado si está grabado perfecto genial te la mando yo empecé a mandar y dice que después pueden entrar en YouTube y se puede acceder a todas las clases así que vean eso si funciona el sistema y si no me dicen porque porque también en estas cuatro también vamos a empezar a hacer lo mismo y asistan o no asistan igual es bueno después echarle como una miradita a ciertas cosas y para repasar algunos conceptos que estén bien que les vayan muy agradecido ya ustedes también chao 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 chao